¡Hola chicos! Bienvenidos un día más a mi canal Os echaba mucho de menos Y hoy traigo un vídeo muy 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 especial Que hizo Natalia, Trendy Tales, mi amiga Os lo dejo aquí en la descripción Me lo enseñó ella en Punta Cana Y me encantó y dije, jo que guay, que diferente Entonces dije, venga me voy a copiar Y además voy a proponer a la gente A todos los youtubers y a todos los que me seguís Que hagáis este vídeo porque es muy guay Y es una manera muy diferente de que me conozcáis mejor O si lo hacéis vosotros que os conozcan mejor Es muy guay así que en este vídeo no me vais a ver mucho el caneto Porque vais a ver a todos mis amigos contestando cosas sobre mí A mí me gusta mucho, espero que os guste igual Y... ¡Empezamos! ¡Hola preciosos! ¡Hola! ¡Alba preciosa! ¡Hola Joaquina! ¡Empiezo el vídeo! ¡Uy! ¡Hacía! ¿Se te ha caído la mano? ¡Hacía! Si Aida no fuese influencer Yo creo que sería Cantante de verdad Actriz 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 Una encargada del Zara o algo así Creo yo, no sé Directora del Vogue O bailarina Beyoncé El mío ni me gusta Comercial, porque eso las vende modos Algo relacionado con la moda pero más low profile Yo creo que se dedicaría al mundo de la moda, eso seguro Porque es su sueño y sé que si no hubieran salido todo el tema de los vlogs Se hubieran caminado hacia eso y seguramente hubiera logrado hacer cosas de actriz Porque es una teatrera y le encanta Con el spot del perfume, la directora artística fue ella Ella sabía que quería un vestido largo, que quería en ese hotel, que quería un maquillaje nude Y todo eso es dirección de arte Si pudiera robarle algo, además de lo que ya le he robado Como su suadera de acne, que nunca le daré Su casa, medio armario Su vestidor Los abrigos, los abrigos de pelo Cualquier par de zapatos Los lupután Del emparto Y el corazón Sus bolsas Gucci Para venderlos Lo que más me gusta de su armario es la chupa de 10 euros Se la robaría La roba es cartera Y seguramente la chaqueta va el men de H&M Esa tan guay, las perlas Porque me dan tantas chaquetas Su cuenta de Instagram Porque así podría tener un montón de cosas De hecho, si un día me dejas Que sepas que te voy a vaciar el armario Lo que quiero está en su casa Pero no es de ella Que son las chaquetas y su mujer Es que me encantan todas Al cementerio Una mezcla entre la bella De la bella y la bestia Con una princesa Es una princesa Gus Gus Por los dientecitos Así que es como Me gusta cuando se enríe Porque se le quedan los dientes de conejo así No, no es tan así Se va a enfadar cuando lo vea Hostia puta Es que es Moni Es que es Chilos bonitas Con Rapunzel Piperán Con Jizuka Sailor Moon Burbuja de las supernenas Con Minimaus Minimaus Porque es dulce Le gusta la monez Es un baby Al cementerio Jasmine La Jasmine Se llevaría El iPhone El móvil El móvil Su móvil El móvil Su móvil Obviamente Un generador Ultra gigante Solar Para no quedarse Sin batería En el móvil La eyeliner El eyeliner Para pintarse el largo de los ojos La mega dulce Raya Su mujer Alba 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 Para que le cocine Y le pesque A su padre Para que Ella sobreviviera Por las hazañas Que haga él Un sombrero Un mechero Un cacaulato Las velenas Pasta carbonara Envasada Telefono para poder pedir Solo Para poder pedir Manteners Y wifi Y... ¿Qué podría ser? Ya, pues que me lo quería decir 10 bikinis Uno pa' cada día Un paquete de tabaco seguro Y el tabaco Y un cartón lleno de pitas Para ir fumando Mara ¿Por quién cambiaría a Aida? Pues la cambiaría por Angelina Jolie Aida la cambiaría por Angelina Jolie Aida la cambiaría por Angelina Jolie Por Kylie Jenner Por Belén Esteban Por Rafael Y Abuelas Kardashian Están ahí No se preocupen Mi amor Yo siempre el protegeré No cambiaría a Aida por nadie A no ser que de repente me digas Jared Leto O Alex González Pues no, eso va No, no, no Aida no la cambiaría por nada A ninguno de mis amigos No la cambiaría Pero si la tuviese que cambiar Como ella me cambiaría por Damon Yo la cambiaría por Kim La de Pete Hart No, es irreemplazable No cambiaría a Aida por nadie del mundo Bueno, solo por Kim Que es más famosa Al cementerio No aguanto Aida cuando No escucha Está recién levantada Se levanta Se levanta O sea, cree que tiene razón absoluta No la aguanto nunca Seguro que mucha gente dice Cuando es mandona Pero es que a mí me hace rachacer La chacha lucre Cuando no la escucha Cuando me ignora No la soporto cuando la sé eso En plan que le hablas a una pared Me autocontesto, ¿sabes? O sea, ya cuando no me contesta Digo sí o no Y a ella le ponen muy nerviosa También que haga eso, la verdad Tampax ¿Pero qué es eso? Aquí y ahora Aorgi está de moda Ya te como Disney, pero ya lo hace Porque es que es lo único que come Cualquiera que te obligue A ir con alguien que conozca De hace más de 27 años O sea, yo Dulce McDonald's Ya te como Balmén O sea, tendría que hacer Una chaqueta de Balmén En plan Balmén por Dulceida Rimmel Por el rabo del ojo Que llega hasta la coronilla Bien de hombreras Con joyas Como le gustaría a ella Jagermeister Jagermeister En dárselo a toda su gente Porque es lo que hace Es muy generosa Se lo gastaría en viajar Igual lo organizaría un viaje Con todos sus amigos Comprarse una casa en Menorca Yo creo que se compraría Una casita en Menorca Una casa al lado de la playa Al lado de Parafugei O por ahí Se compraría otra casa Una casa Yo me supongo que en Estados Unidos O en Hawái O sea, es lo mismo En todos los sitios favoritos Rollo en Menorca En Barcelona Nueva York Hola, hola Y quizá también hasta que llegaría A comprar una casa a sus padres Una casa que flipas a sus padres Para que vuelvan a vivir como En medio del campo Como antes Y lo otro lo guardaría Para el cementerio Si ganar un Oscar Aida sería ¿A qué? A la más celda A la de los mejores selfies Primero de Al drama A la más sexy De mejor actriz A mejor actriz protagonista Por una película muy dramática Y sería en plan Penélope Cruz Royo I come from a place Called Badalona Suena falsa cuando quiere Si ganara un Oscar Sería directora de arte Es que ya lo he dicho A la tía Que más sabe enredar A la gente O sea, que más convence ¿Vale? Es muy heavy Su poder de convicción A los ángeles A Australia A la luna No, no, aquí estoy quedando muy romántica Quiero Pues tenemos un pendiente Un viaje a París Ella y yo lo que tenemos que hacer Es irnos a un resort de divas A una suite de divas Solo me llevo a los sitios malos Nueva York Ella no está de ella así Entonces seguro que sería guay Cualquier sitio donde no haya cobertura Volvería a irme a las Maldivas con ella Yo creo que las dos somos más de ciudad Si estamos juntas A cualquier sitio Que no tuviera que despertar pronto Ni que tuviera muchas cosas que así Que estuviera a su rollo Por eso No, no lo aguanto Volvería a hacer el viaje que hicimos Por Estados Unidos Desde Los Ángeles hasta Miami Todo el sur de Estados Unidos El road trip que hicimos El Dulce Tour Durante un mes Que fue lo más Y es una de las cosas más guay Que he hecho nunca Ya haríamos fotos, vídeos Estaríamos odiados Dentro de 10 años No, no sé Bailando al verón conmigo En la tele Algo de tele Va a acabar haciendo seguro Trabajando mucho Porque le encanta su trabajo Porque es una tía que vale mucho Igual No, no sé Pues de mamá Conmigo Siendo muy famosa Y en pelis De repente De mamá modernas Con muchos más proyectos De los que ya tiene Porque Aida no para de crecer Y no para de hacer cosas nuevas La veo despeinada Gritándolo a los niños Aina, cállate Si que me la imagino El rollo de mamá desquiciada Deseando que los niños se emancipen Se van cumpliendo sus sueños Poquito a poquito Y siempre va a estar como Ocupada Haciendo lo que le gusta No me malinterpretes Pero por ejemplo Si dices ¿Dónde ves a Coca-Cola Dentro de 10 años? O a McDonald's Pues chica haciendo lo mismo Dentro de 10 años La veo siendo Una gran actriz No lo sé No lo sé Hola preciosos Hola preciosos Hola preciosos Bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos Mi madre Soy todo Equipo Esto es una oreja Pues así Buah tío Albert Estoy muy rayada Mucho 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 Amor En serio estoy muy rayada Tía Tía que me voy a llamar En un globo Ya está ¿Quién poso? ¿A qué? ¿O a qué? Fin Bueno esto es de todo chicos Espero que os haya gustado Creo que algunos se merecen Una buena oreja Pero me conocen muy bien Como veis Estoy en Australia Estoy en Yes Pronto tendréis vídeos de Australia Y manís A ti si os ha gustado Podéis hacer este vídeo Que es muy guay Crear este tag maravilloso No olvidéis Suscribiros a mi canal Y yo os mando Mucho 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 Amor Mucho amor Chau Chau